Es mucho lo que nos jugamos... El pasado 6 de mayo, la Facultad de Periodismo de Cuenca celebró un nuevo acto que reforzaba su posición como uno de los centros más jóvenes y prometedores del entorno universitario europeo. La plaza anexa al edificio de la Facultad era inaugurada oficialmente bajo el nombre de un derecho fundamental para cualquier democracia, el de libertad de expresión. Antes de que comenzara el acto oficial, los alumnos de la Facultad de Periodismo enunciaron algunos de los discursos más importantes de la historia. Los parlamentos, escogidos por los propios estudiantes, reflejaban una temática variada y habían tenido como primeros oradores a personajes con un calado histórico imborrable. El último de los discursos hacía hincapié en el papel que debe jugar la prensa en la democracia. En una época de cambios rápidos y frecuentemente trascendentales, el valor de una prensa vigorosa, independiente y pluralista es innegable. Al finalizar el discurso, se produjo el descubrimiento de la plaza, que presidirá y dará nombre al lugar, lo que supone un placer para María Ángeles Zurilla, vicerectora del campus de Cuenca. Es un placer, por tanto, que ese logro tan importante de la democracia, que es una absoluta libertad de expresión como tenemos en nuestro país, se plasme en nuestro campus, en esta facultad y, por supuesto, en la ciudad, dando el nombre de la libertad de expresión a una plaza. Un acto que, según el alcalde de la ciudad, Juan Ávila, trasciende el mero nombramiento de una plaza y representa un alegato en defensa de un derecho fundamental. Creo que siempre es bueno la mayor pluralidad informativa. Y, por tanto, como decía antes, un buen día. Y que no solo quiero que se interprete como que la ciudad tiene una plaza con un nuevo nombre, un nombre importante, sino que también es un acto de reivindicación para que la libertad de expresión, incluso en estos momentos de crisis, se siga respetando. Por su parte, el decano de la Facultad de Periodismo, Antonio Laguna, consideró primordial preservar este derecho para el correcto funcionamiento de la democracia. Precisamente porque estamos en una coyuntura de recesión, no solamente económica, sino de derechos fundamentales como el de la libertad de expresión, yo creo que este acto es más necesario que nunca. No podemos seguir formando periodistas al mismo tiempo que se dan ejemplos desde instituciones, las más altas a veces, de información directa en forma de propaganda sin derecho a preguntas. Por lo tanto, no es posible en estos momentos responder nada más que reivindicando y reforzando lo que son los derechos que tanto cuestan mantener y a veces conseguir. Representantes de instituciones como Diputación Provincial o su delegación del Gobierno, así como de la Asociación de la Prensa Local, tampoco faltaron a una cita que ha supuesto la conmemoración de la Plaza de la Libertad de Expresión como un nuevo punto de encuentro para los estudiantes de periodismo.